¡No se podría haber quedado mejor día para vivir este partidazo en el Alba y de Estadio! ¡Ay, ya me olvidaba de las presentaciones! ¡Lapa y González preparados! ¡Y por fin llega el momento de que empiece este fase de grupos del Mundial! ¡Yo estaba realmente desesperado! ¡Sobre el verde Croacia, que se medirá Canadá! ¡Pues aquí estamos con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la convención más importante del Deporte Rey, el Mundial! ¡Liwá! ¡Es espectacular! ¡En elgreat líder! ¡Soy, ya me olvidemos! ¡Es hora de ver cuáles son los elegidos por Croacia para el partido de hoy! libakovich en portería guardiol llevará el peso de la defensa con dejan loure mateo kovacic jugará hoy junto a modric la medular andrés gramaric será hoy referencia en ataque está la alineación de su rival viendo el dibujo podría decirse que han decidido optar por un 4-5-1 dos mediocampistas van a jugar muy cerquita del delantero probablemente con los mediocentros ofensivos cuatro años esperando este momento arranca la primera jornada de este fase de grupos de la copa del mundo un disparo bien ejecutado lástima como a ser ahí puede haber una oportunidad el árbitro dicen sigan sigan buena decisión hemos venido a ver fútbol lo quitamos y gol golea espectacular para marcar como la ha enganchado ha sido tremendo ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador esto va 1-0 señoras y señores buscan esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo mete un balón en la zona de peligro pase al hueco medido fuera de juego que acaba con una jugada que prometía mucho si ha tenido una gran visión de juego con ese pase lástima no haberlo sincronizado un pelín mejor el pase es interceptado el rival no puede con él chuta ahí ahí está qué brazo qué chicharra es verdad que estaba lejos pero este tío es especialista en chutar desde ahí han conseguido el espacio del partido se pone 1-1 no quiere que nadie se la quite davis ese es alfonso davis ese corte ha salvado al equipo este contraataque no tiene mala pinta pierden la bola y adiós ahí se arranca el ataque esa intersección ha estado muy bien covasi pelota aérea al espacio iván peris covasi el meta cumple con su deber y detiene ese balón si barolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol magnífico saque remate de cabeza y se va de enviado pasali la juega pasali no parece dispuesto a perderla no parece dispuesto a perderla covasi covasi con opciones de golpear ahí podría marcarse un escorpión como el de higuita quieren deshacer el empate y la siguen tocando gran disparo del atacante que sale desviado por muy poquito no se ve tiene y sigue regateando buscando el área enemiga Miller Miller Osorio Seves hace el marcaje buena presión para adelantarse casi cantamos gol la intención era claramente ajustarla al palo pero le ha salido el tiro por la culata madre pasali con el cuero el balón cambia de dueño el balón cambia de dueño el balón cambia de dueño como la pierna en medio gol júchizo es avance puede ser peligroso osorio gol no no Carrerón que ha precedido al gol miren, miren, es que no entiendo muy bien porque nadie le sale al paso, pero en fin Goal for Canada number 21 Jonathan Osorio Perisic Croacia se despliega en campo rival el centro busca el rematador en el segundo palo en una parada, esa es para verla una y otra vez un remate a Bocajarro, pero se mantuvo firme y consiguió el premio no ha podido aprovechar la oportunidad y es saque de puerta Miller Osorio Osorio Juchison la mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada no acertó y la pelota se va afuera ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Pues desde aquí veo 12 minutos no es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente sin duda para meter un gol ¡Muchas gracias, Antonio! El inexorable paso del tiempo nos manda al descanso hoy no ha podido ofrecernos su mejor versión ¿no lo crees así, Paco? Tiene razón, Manolo la verdad es que nos ha decepcionado a todos yo creo que le ha faltado visión de juego ya está aquí el Mundial Rueda el primer balón arrancan los segundos 45 minutos del primer encuentro del Mundial ¡Azorio! ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Hay precios desde los goles, el partido está 3-1. Número 21, Jonathan Osorio. ¡Croancia explota la banda! ¡La meten al hueso! ¡Lukan Modric! Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. ¡Kamari! ¡Kovasi! ¡Balón al área, a ver a quién le llega! ¡Y aleja en el peligro! ¡Modric! ¡Kramari! ¡Pedisic avanza por el flanco! ¡No se puede entretener con el balón! ¡No se puede entretener con el balón! ¡Kamari! ¡Se está metiendo en muchos problemas! Cuando eres el último defensa, tiendes a ponerte muy nervioso. ¡Pues mira, Paco, le sacan la amarilla y en el equipo rival no dan crédito! ¡Hombre! Creo que aquí todos nos esperamos la expulsión. ¡Todos, Manolo, empezando por el que ha hecho la falta! ¿No te has fijado en la expresión de alivio que le ha relampagueado por la cara cuando ha visto la tarjeta? ¡El saque de falta impacta en la barrera! ¡Qué bien, Paco! ¡Qué bien, Paco! ¡Qué bien, Paco! ¡Ojito que sacan en corto! ¡Kovacic! ¡Brosovic! ¡Este es Guardiol! ¡El arquero atrapa el balón sin problema! ¡Lobre! ¡El árbitro ordena que continúe! ¡El cuidadín que pueda haber peligro! ¡Y lo tanto! ¡Muy lo tanto! ¡Papera el cuero! ¡A ver qué hace ahora! Gran visión de juego Le ha concedido espacio Gol, 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 gol Y con este tanto subió un hat-trick Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón A la espalda del defensa Y luego se han quedado en un mano a mano Y en ese duelo mental no ha llegado Zapatazo que te crió Y gol para su equipo No se puede hacer mejor Esto está a 4-1 y volvemos a atacar de centro, Paco Número 21 Jonathan Osorio Modric Las pelotas de Pasalic Pasale Eriksis controla nuevamente Clávare Intercepta el pase Llegamos al minuto 70 de partido Perisis La ponen al hueco La juega Pasalic Las pelotas de Pasalic Envío al área Ahí no estuvo inspirado Y la perdió Va a necesitar apoyo para continuar Osorio Chilena espectacular Pero muy desviada Ha sido más bonita que efectiva Manda a seguir Ley de la ventaja Ley de la ventaja Prozovic No se han entendido Y ya ven las consecuencias Como diría Butragueño Caray Fuera de juego Desde aquí se ha visto claramente Manolo El pase ha salido demasiado pronto Ese es Alfonso Davies Se acerca peligrosamente Da en el travesaño A ver dónde cae Vaya paradón Posición antirreglamentaria El partido se detiene Y se va a producir un cambio Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Lo defensa Lo intercepta Balón desviado A corner Pelota en juego Corner en corto La cuelga al área Le ha faltado Bostezal Igual su estrategia Es matarlo de aburrimiento Manolo Últimos 5 minutos Del tiempo reglamentario Así es como se busca El hueco a la espalda El guardameta Ataca el tiro Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Basali Se ha lanzado en solitario De momento está imparable Trataron de seguir Pero eso había sido falta Aquí está el cambio Aquí está el cambio Yo lo veía venir Ese centro acaba en el área Colo al final Pero yo creo que llega demasiado tarde Solo sirve para maquillar un poquito el resultado Si hubiera marcado hace 20 minutos Pero ahora ya Muy buen remate de cabeza Para un centro desde el lateral Ejecutado con gran precisión El electrónico indica un resultado de 4-2 Y sacan de centro Termina el encuentro Y parece que el equipo visitante Se llevará la victoria La verdad es que esta ventaja de dos goles Les ha ayudado bastante a afrontar el final del partido Bien jugado Ha jugado a un nivel excepcional Para mí